Cuarentena total. Indicaciones para el circulamiento. ¿Qué es? Que todas las personas deben permanecer aisladas en sus domicilios habituales hasta que la autoridad disponga lo contrario. Existen excepciones a esta medida que serán detalladas más adelante. Se utiliza para restringir el movimiento de grupos o comunidades que puedan haber estado expuestas al virus. En el caso del COVID-19, debe ser un mínimo de 14 días. Indicaciones para el desplazamiento en cuarentena total. Permiso temporal individual. Autoriza a las personas para realizar actividades fundamentales y abastecerse de servicios esenciales. Podrá ser solicitado de manera remota en lacomisariavirtual.cl utilizando el root y el número de serie o verificador de su cédula de identidad. Cada persona podrá solicitar un máximo de 7 permisos individuales a la semana. Indicaciones para el desplazamiento en cuarentena total. Para hacer uso de este permiso tienes 3 opciones. 1. Utilizar tu certificado médico que indica el diagnóstico. 2. Utilizar un certificado de discapacidad del registro civil. 3. Credencial de discapacidad. ¿Cómo hacemos el trámite online? Ingresamos en el buscador de Google, comisaría virtual, y buscará la página. Ingresamos al enlace y nos llevará directamente a la página para solicitar los permisos. Los permisos no son válidos en horarios de toque de queda. Al ingresar a la página nos aparecerá el listado de trámites. Ahí debemos buscar en el que necesitemos y pinchamos con el mouse sobre ese. Pinchamos donde dice Iniciar trámite. Nos llevará a esta página con las recomendaciones para realizar el trámite. Opción 1. Registro con cédula de identidad. Opción 2. Registro para obtención del permiso mediante clave única. Y opción 3. Registro a extranjeros. Registro a extranjeros.